Sabemos que la función de demanda es aquella que relaciona la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar según unas variables determinadas. Pero para simplificar el estudio de la demanda vamos a considerar como única variable dependiente el precio. De manera que vamos a suponer que la cantidad demandada depende únicamente del precio del bien. A cuanto más precio tenga menos demanda va a tener, ¿no? Se supone. Teniendo en cuenta lo anterior determina el precio máximo a que cada uno de los tres consumidores que forman un mercado estarían dispuestos a comprarle una unidad del bien. Para ello conocemos las funciones de demanda de cada uno de los consumidores. Y lo que viene después es la solución. Dice, cada uno de los consumidores estaría dispuesto a pagar una cantidad diferente para hacerse con una unidad de ese bien. Por eso tendremos que sustituir en cada una de las funciones de demanda la cantidad que se desea comprar una unidad para poder despejar el precio. Entonces, cuando os ponen esta fórmula de la demanda... P es el precio, ¿vale? Y D es la cantidad que se demanda. Eso es la fórmula. Queda así la fórmula. La fórmula es de la demanda. Entonces, voy a hacer una tabla, ¿vale? Antes de despejar lo que me piden ahí. Si el precio fuera 0... Que eso no va a ocurrir. Pero bueno, tú lo puedes imaginar. La cantidad demandada va a ser 61. ¿Vale? Ahora, si el precio es 10... Esto sería 61 menos 3 por 10... 30. 61 menos 30, 31. Os fijáis que la cantidad demandada es menor, ¿no? Cuando subo el precio. Si le subo el precio a 20. 61 menos 3 por 20 me da 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Que... Que conforme el precio aumenta... Se demanda menos. La gente... Si algo es muy caro... No lo va a comprar. ¿Vale? A lo menos lo ha comprado uno que le gusta mucho... Pero... ¿Un Ferrari quién lo compra? ¿Cuántos Ferrari va a comprar tú? Ninguno. Lo comprará... Entonces... Si el Ferrari costara cero, lo tendría todo el mundo. Si costara 10, tienen alguno. Pues estos son los coches normales. Pero un Ferrari lo tiene uno. Compra uno. De cada... Yo qué sé. De cada millón de personas. Entonces. En este ejercicio me piden que mire el precio... Si la cantidad demandada es 1. Porque dice... Determina el precio máximo al que cada uno de los 3 consumidores que forman un mercado... Estén dispuestos a comprar una unidad del bien. Pues para que vendan uno por lo menos... Y lo que hacen es sustituir la demanda por uno. Y te queda una ecuación. ¿Vale? O sea que para que venda... Para vender por lo menos uno lo tienen que poner a 20 euros. Cosas locas de estas. Imaginaros... Yo qué sé. Algo que pueda valer entre 0 y 20 euros. ¿Una mochila? Una mochila no. Una mochila a 20 euros te la compras. Una libreta. Una libreta te va a gastar un euro. Una libreta de 10 euros no la va a comprar nadie. 20 euros menos. Tiene que ser muy exclusiva. Libreta firmada por... Pequeño Nicolás. Yo qué sé. No se me ocurre yo que... Yo qué sé. Libreta de Spiderman... Firmada por el actor. Pues vale. ¿Y después no está firmada por el actor porque es famoso? ¿Eh? ¿Y después no está firmada por el actor porque es famoso? Bueno. Hay no. Hay libros que sí. Hay libros que sacan tiradas de mil. Que las firma el autor. Para... Yo creo que te dan otra fórmula para cada uno. ¿Vale? Pero el resto son iguales. ¿Cómo? Y te dan tres fórmulas para tres consumidores distintos. Porque le interesa más comprar ese bien. A lo mejor. Si lo hago con el otro... O sea, a mí ese no veintidós. Si sentí uno veintidós. Pero lo que me decían... Eso te lo dan. Esta fórmula te la dan. Lo que no te dan es el precio. Y te dicen... Te pueden decir... Dibuja la función de demanda. Pues tienes que hacer una tabla y dibujarla. Si yo dibujara esta, por ejemplo... Pues se ve claramente que es una función de demanda. Porque conforme baja el precio... Empieza en el 61. Luego va el 31. Y luego va el 1. Es decreciente. ¿Vale? El otro muchacho... Por el otro muchacho... Para comprar uno... Se va a gastar... ¿Cuánto se va a gastar? Dieciozo euros. Está dispuesto a gastarse dieciozo euros por lo que sea. ¿Vale? ¿Qué es lo que viene ahí? Y el otro 19. Entonces esto es un ejercicio que te pone. Te dice... ¿Cuánto está dispuesto a gastar el consumidor en ese artículo? Pues uno se gastaría 20 y el otro se gastaría 18. ¿Vale? Para comprar uno. Pero vendería uno nada más. Eso a la empresa no le interesa. ¿Qué le interesa a una empresa? ¿Qué le interesa a una empresa? Que compren más. Entonces... Lo que hace la empresa es poner el precio más bajo. Pues si tú sabes que vendiendo la 20, 19, 18... Vendes uno... Podemos bajar el precio. Pero la empresa sabe esto. Más o menos. Por otros productos que se han vendido... Ella lo sabe. Entonces... Si yo quisiera... Yo puedo decir... Vamos a ver... Si el precio lo ponemos a 15... ¿Cuánta cantidad de demanda hay? ¿Cuánta voy a vender? Ya está. Entonces si pongo el precio a 15... Yo sé que voy a vender... 16 unidades. Estos son unidades, ¿eh? Entonces, ¿qué me interesa? Pues ponerlo a 15. Voy a ganar más dinero. Es que si no... Haciendo uno no gano nada de dinero. Bajo el precio un poco... Y gano más dinero. En el otro mercado... Yo vería esto como mercados distintos. 16 unidades también, casualmente. Entonces lo que estoy viendo es... Oye, si lo vendo a 19 euros... Vendo uno nada más. Voy a bajar el precio. Si lo vendo a 15 euros... Vendo 16 unidades. Entonces... ¿Qué pasa? Imaginaros que me cuesta hacerlo. El precio de fabricación... Es 10 euros. Entonces, ¿qué te interesa? Ponerlo a 19 euros. No, pues si lo pones a 19 euros... Vendes uno y ganas 9 euros. Nada más. Ahora, si lo pones a 15 euros... Vendes 16 unidades. Y a cada una le ganas 5 euros. De 15 a 10 son... 16 por 5, ¿cuánto es? Pues ya ganas 80 euros. Bajas el precio, pero ganas más. Porque lo venden más barato. Si te cuesta fabricarlo esto. Si no... Depende de lo que te cueste fabricarlo. Ese es el precio que le puedes poner. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte dice... ¿Y cuál sería la demanda de mercado o demanda agregada? ¿Qué es la demanda agregada? La demanda total de los consumidores... Que componen un mercado determinado. Es decir, la demanda agregada se calcula como la suma de las demandas individuales. Por lo que hace a que en ese caso hay 3. Pero vamos... Si hubiera 2, pues sería... La demanda del mercado 1 más la del mercado 2. La agregada sería 32. La tontería, suma las 2. Entonces, me tienen que dar precio... Para hacer estos ejercicios. Me dan el precio y la fórmula. Y esta fórmula. Me dicen... Cálculame la demanda. Pues sustituyo el precio. Cálculame la demanda agregada. Pues como todas las que haya calculado. En este caso me dan 3 fórmulas. Pero yo lo he hecho con 2 para tardar menos. ¿Vale? Este es un tipo de ejercicio. Mmm... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!